AMIGOS Y AMIGAS QUE NOS VEN ATRAS DE YOUTUBE FELIZ AÑO NUEVO En este año nuevo que recién está comenzando quiero hacer referencia a una serie de artísticas con el uso masivo en lengua inglesa de los eslóganes de medios obligativos en nuestro país con nuestra vale un botón había escrito a un medio en particular pidiendo que cambie y traduzca sus eslóganes al español y su correspondiente versión en guaraní con respuesta que el 2 de enero cambiarían todo más que una conversación al azar es interesante analizar como el año nuevo nos da una oportunidad para ir cambiando esas pequeñas acciones cotidianas que pueden reafianzar nuestra cultura como paraguayos orgullosos de la herencia de nuestra raza guaraní nuestro país no necesita vaina mágica necesita más de 7 millones de esas pequeñas acciones invito a nuestros comunicadores a ser ejemplos y ser formadores de cultura muchas gracias que Dios por intercesión de San Francisco de Sales les bendiga les acompañe siempre tomó un baíñan de llára laoteto y Jesús Cristo alabado sea Jesucristo y Jesús